¿Qué esperaban de mí? ¿Me están escuchando bien? Estoy con un casco, sí, porque el invitado... Mirá, en Crónica pasa de todo. El invitado que está por aquí hoy, que es el doctor Ignacio Clopet, el autor del libro Perón en Roma, vino con moto. Pero vos, ¿qué te parece? No cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de un abogado, de un profesional, de un escritor, de un investigador, que bueno, lo de él es en moto. Y me prestó el casco para abrir el programa. Nacho, ¿qué libro, eh? Perón en Roma. Un libro intenso. Intenso como tu vida, intenso como mi vida. Sí, intenso como Perón. Intenso como Perón. Contame, ¿qué hacía Perón en Roma? Perón en Roma había ido como agregado militar, para observar lo que estaba pasando en Europa, y en ese viaje hizo de todo. ¿Qué no dejó de hacer? Desde observar las cuestiones militares, desde caminar por la Piazza del Pópolo, desde enamorar a bellísimas mujeres. Ah, este Perón. Y después, no solamente eso, sino que también él ha escrito unas cartas donde describe en forma muy particular lo que él estaba viendo de lo que pasaba en Europa, cosa que hasta ahora no se sabía. ¿Qué veía Perón? Perón observaba, sin ser Perón aún, porque también eso es importante que lo digamos, Perón no era Perón en ese momento, era un teniente coronel. ¿Qué veía Perón? Perón observaba con mucho interés la importancia del Vaticano, la importancia del Pío XII, lo que estaba pasando en la guerra, cuál era su mirada sobre Mussolini, qué le parecían los italianos del norte, los italianos del sur, hacía descripciones sobre los traslados que hacía en su Fiat 1500. Perón hacía una especie de mirada sin tener todavía intenciones de ser un hombre importante. ¿Cómo fue su historia de amor? Mirá, Perón se va de Buenos Aires, viudo, deja una novia, en realidad deja dos mujeres en Buenos Aires. Pero tenía una por vez él. Sí, era un hombre que no era un picaflor, como sabemos hoy. Varias al mismo tiempo, una por vez. No, 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 él jugaba una por vez. Digamos que era un hombre en ese sentido bastante noble. Buah, dejó dos. No voy a juzgarlo. No, yo tampoco. No, tampoco. Dejó dos. Dejó dos. Una a quien le había propuesto matrimonio y ella le dijo que no, que era una tía de él, Mercedes Perón, siete años mayor que él. Y otra era su cuñada, con la que él también tuvo un romance después de quedar viudo. Y que es la que Perón le escribe desde Europa. Ahora él llega a Europa, le escribe los primeros meses, todos los meses le escribe a su cuñada, que ya la miraba con ojos de mujer, pero conoce a una jovencita de veintipico de años. Una jovencita de Milán, una chica bellísima, encantadora, que a Perón lo trastabilla, digamos que lo conmueve. Y ella también lo debe ver, él también lo debe ver como video, porque andaba de traje de lino blanco, Perón. Y Perón cuando no estaba... Con la pinta que tenía. Cuando Perón no estaba vestido de militar, efectivamente, él usaba un traje de lino que parecía un lol. Un lol. Imagínatelo con esa postura, con esa impronta, con esa sonrisa atractiva. Perón era un personaje que te miraba y yo creo que te conquistaba. Y eso debe haber conquistado el corazón de esa chica, que se fue a vivir con él. Y vivieron juntos más de un año, fíjate. Mirá qué historia. Sí, ellos tenían... Perón se había hospedado en una pensión, en la pensión Weber, en la vía del Esquilino, a pocos metros de la embajada. Argentina. Sí, sí. Y se había hospedado en esa pensión. Él al principio tenía dos cuartos y al final se fue a vivir un solo cuarto, porque tú sabes que la moralina de esa época no se permitía que te fueras a vivir. No, era muy fuerte eso. Tremendo, porque te juzgaban y te despedazaban. Mucho más un hombre militar, con la personalidad de Perón, y con un cargo de agregado militar, era un escándalo que estuviera con una jovencita de 20 años en una pensión. ¿Y él cocinaba? Sí, cocinaba. Y muy bien. Le encantaba hacer la polenta, le encantaba hacer la polenta. Cocinaba también el risotto. A él le gustaba mucho la comida italiana. Le gustaba el licor, el amaretto, le gustaba el apricot, le gustaba el limonchelo, le gustaba la grapa. La grapa dipera era la que más le gustaba a él. Era un hombre que había recorrido gran parte de Europa cuando él estuvo dos años destinado en esa tierra. estuvo en Roma, pero viajó por varios lugares y tuvo la posibilidad de percibir lo que era Europa en ese momento. Una Europa donde estaban en momentos de lanzarse la Segunda Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas. Las malas lenguas dicen que estuvo con Mussolini dos veces. Mirá, yo no sé si son malas o buenas. Lo único que te quiero decir es que no hay testimonios fehacientes. Pero sí hay, yo he encontrado, y en el libro lo agrego, que ha habido dos encuentros, uno en Milán y otro en Roma. Y en ese encuentro con Roma, Mussolini, que sabía que Perón había estado en las tropas alpinas, porque Perón era un oficial alpino, le hablan el dialecto alpino y Perón se queda encantado porque dice ese señor tan importante como Mussolini que le habla el dialecto para encontrar un encuentro con ese militar que estaba inquieto por conocerlo. Ahora ese conocimiento de Perón no significa que Perón, como sí dijeron las malas lenguas, y ahí sí me atrevo a tomar tu guante, yo sí me atrevo a decir que Perón no tuvo nada que ver con el fascismo, sino que él lo observó muy atentamente, como observó también otros movimientos políticos de ese entonces, él estuvo en Portugal, estuvo en España, él observó todo lo que vio. No lo vio a Franco, pero observó lo que pasó después de la guerra. No lo vio a Oliveira Salazar, pero también vio el tema de ese corporativismo social. Perón lo observó, no compró nada. O sea, Perón... Qué vivo que era Perón. Y Perón ya era un hombre, yo te diría que ya desde muy joven, él desde las mismas entrañas de la formación matriarcal de su madre, de sus tías, Perón era un tipo muy inquieto y era un tipo que había observado las injusticias de la oligarquía en su propia familia, porque su abuelo había sido un oligarca, diputado de Mitre, fíjate vos, y había sometido a su abuela a no casarse, a tener hijos naturales, etc. Perón ya tenía un hombre sensible a los movimientos sociales, a darle a la gente lo que le faltaba. ¿Cómo termina la historia con esa novia de Italia? ¿Con la tanita? La tanita, Juliana de Fiori, lo acompaña Perón, Perón, los militares argentinos... Juliana de Fiori de la Flor. Exactamente, Juliana de la Flor. La historia con la italiana termina así, los militares argentinos tenían que dejar Europa, porque el gobierno argentino había ordenado que todos se vinieran, porque ya estaba la guerra lanzada, y Perón emprende el retorno desde Roma con varios militares. En esa contingencia, Juliana va de la mano de Perón, y se quedan en Zaragoza, donde pasan la última semana juntos. Y ahí Perón se despide de Juliana, la ve por última vez. ¿Y cómo pasará que pasaron los años, en el año 60 y pico, le pide a Jorge Antonio, a su secretario, a ese asistente empresario de Perón... ¿Ya en esa época? Perón le pide, por favor, quiero que busques a Juliana de Fiori, que fue una mujer que estuvo muy cerca mío, porque Perón sospechaba si no había quedado embarazada. Y Jorge Antonio mueve todos sus hilos y dice, Perón se le ha tragado la tierra, no la ha encontrado por ningún lado. Es muy probable que esa señora haya perecido en la época de la guerra. Vaya a saber la historia de esa mujer tan bella. A mí me apasionó la historia que vos contás en este libro, que lo presenté. Me apasionó una historia y es que fue cuando vos decís, contás lo que fue la tumba de Aurelia, que la encontraste, todo lo que peregrinaste, porque en la presentación de tu libro estaba la gente que se encupa de investigar en los cementerios. ¿Te imaginas que ahí no me van a llevar? A mí ya saben cuándo me van a llevar por única vez, pero hay gente que va a investigar, hay investigadores de las tumbas, de todo. Estaban en tu presentación, salvo que los hayas sacado y los hayas devuelto a Recoleta. Vino una de las personas que tiene la responsabilidad en el cementerio de Vicente López, donde sí está enterrada Aurelia Tizón. El problema que pasó con Tizón, con Potota Tizón. Potota era la primera mujer de Perón. La primera esposa de Perón. cuando Perón termina eligiendo a Evita como su mujer, hubo una ruptura de la familia Perón, de Perón con la familia Tizón. La familia Tizón dejó de ver a Perón para siempre. Y Aurelia, Potota Tizón, estaba enterrada en el cementerio de la Chacarita en la bóveda de la familia Perón. Ah. María Tizón, la hermana de Potota, la que también tuvo un pequeño romance con Perón a través de un hechizo que ya lo podrán ver en el libro porque si no es muy largo para contar ahora. María se ofende con Perón y ella como matriarca de la familia, ella era hija de una vasca y los vascos son muy matriarcales de que las mujeres son las que mandan, le pide a su hermano y a un cuñado que vayan a retirar los restos de Potota de la tumba de los Perón en Chacarita. Y ellos sin autorización de nadie en una forma, en una especie de policíaca maniobra, más vale ladronzuela maniobra. Sí, claro. Porque la realidad que fueron a robar el cajón y a llevárselo, se llevaron los restos de Potota, no sé si en un For Falcon, se lo cargaron así en el baúl y se lo llevaron, fíjate vos. Nunca nadie supo dónde estaban. Hice averiguaciones. Ahora te costó muchísimo encontrarlos. La verdad que me costó Te recorriste unos cuantos cementerios. Recorrí cementerios, estuve, di vuelta a la Chacarita, di vuelta a la Recoleta. No, no, por ese turno te acompaño ni loca, mirá. Fui al cementerio de Salvador de Rosario. No te podría haber, aunque me invites, no hubiera ido nunca. Te aviso que tanto cementerio. La ultratumba tiene sus misterios también. Prefiero conocerlos en otro momento de mi vida. A mí realmente me gusta meter las narices. ¿Tuviste en el de Rosario en todo? En el cementerio de Salvador porque vos fíjate que en las tumbas de los famosos dicen que está enterrada ahí. Fui a Rosario y no está enterrada ahí. Al final pude descubrir la bóveda de los Tizón en el cementerio de Vicente López llamado de Olivos donde sus restos yacen en ese lugar. Y para mí fue un descubrimiento. Tuve en mis manos la urna con los restos de Potota, Tizón. Hay una fotografía agregada en el libro donde hacemos este descubrimiento y este aporte porque la historia, como dije la vez pasada en una nota, es muy caprichosa y muchas veces cuenta las cosas como si le encaprichan a los que lo escriben. Y hay veces que tenemos que depilar a los papeles para derribar los mitos o dar luces a las oscuridades de las plumas de algunos historiadores. Hasta que conocí la historia de la tía Mecha de Perón enamorada de su sobrino, para mí los únicos tíos y sobrinos que se habían enamorado eran Vargas Llosa de su tía Julia y el escribidor y una historia que en la Argentina pocos conocen y que estuvo prohibida contar durante muchos años que fue Ernestina lectura y su sobrino. Vos sabés, yo la decía siempre a propósito me revelaba la desea rebelde pero esta es una tercera historia la de Mecha. ¿Cómo es la historia de Perón y la tía? Perón cuando era muy jovencito en la vida familiar que hacían con sus primos y sus tíos él empezó a echar la mirada podemos decir para ser bien criollos empezó a mirar a su tía con ojos de varón. No te vayas que enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!